Esta canción la voy a pasar al final en mi menor Si ustedes quieren hacerla en un tono más arriba, ponganle re quinto Y básicamente es lo mismo el ritmo, vamos a hacerlo en cumbia Que justamente es la versión que más está pegando últimamente Y es acá Los acordes que llevan son Sol, Re, Do, Sol y Si7 Si sabés armar los acordes, adelanta el video Si no sabés armarlos, te enseño ahora Mi menor, dedo 2 en la cuerda 5 espacio 2 Y dedo 3 en la cuerda 4 espacio 2 Re, dedo 1 en la cuerda 3 espacio 2 Dedo 2 en la cuerda 1 espacio 2 Y dedo 3 en la cuerda 2 espacio 3 Do, te queda dedo 1 en la cuerda 2 espacio 1 Dedo 2 en la cuarta espacio 2 Y dedo 3 en la quinta espacio 3 Sol, te queda dedo 1 Hacelo así, te va a quedar más fácil Dedo 1 en la cuerda 5 espacio 2 Dedo 2 en la cuerda 6 espacio 3 Y dedo 3 en la cuerda 1 espacio 3 Si? Y después tengo Si7 que les dije Si7 lleva dedo 1 en la cuarta espacio 1 Dedo 2 en la quinta espacio 2 Dedo 3 en la tercera espacio 2 Y dedo 4 en la primera espacio 2 Y el ritmo es este No sé qué, el ritmo que estoy haciendo acá es cumbia Abajo, arriba igual Van a ver que hay un video también después de cómo se hace este ritmo Esa es la primera estructura Ustedes van a ver que una estructura hace esa secuencia Y la otra es como un cierre Es como una estructura Ab, ab, o creo que es ab Y después hace el coro Entonces queda así Y repite el tono Y repite otra vez Lo mismo Y ahora es así Y ahora es así Y ahora es así Tengo el mar del otro Todo eso sería el precoro O sea, lo que cante anterior Desde el do Tengo En la parte del coro Hoy voy a verte de nuevo Par 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 Sería de eso Es el ritmo de cumbia Si querés podés hacerle carnavalito también Es abajo, arriba y mano En vez de abajo, arriba y golpe Abajo, arriba y mano Y los acuerdos son esos Si ves que te queda muy bajo, metela requinto en el segundo espacio Yo creo que el original está en sol menor No te quiero mentir ¿Me explico? Básicamente sería de subar Bueno, no te olvides de suscribirte Acordate que en la membresía Tenemos, bueno, lo que son los PDFs Lo que son clases privadas Si querés pedir estudios, le podés pedir Están todos los niveles detallados En la descripción les voy a dejar un link Así que bueno, si quieres sumarse Te invito ¡Vamos arriba! 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 ¡Vamos arriba!